En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. San Santa María, y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio es buena noticia, pero la alegría tiene muchos enemigos. Los enemigos generales son los extintores, y los enemigos particulares son las dificultades tanto externas como internas. Las dificultades externas tienen que ver con la secularización intelectual, política y social. Las dificultades internas tienen que ver con los agentes de pastoral, es decir, las tentaciones que son propias de los agentes de pastoral. Y con algunas enfermedades, se pueden llamar así, o plagas, que están afectando a buena parte del pueblo de Dios. Frente a ese panorama, que es el que hemos descrito en nuestras anteriores predicaciones, llega la hora de hacer propuestas. Y vamos a dedicar estas últimas sesiones exactamente a eso. Esta sesión consiste en una serie de cinco propuestas de renovación personal. La siguiente enseñanza son sugerencias de renovación comunitaria. Y la última predicación de este retiro son algunas claves para la evangelización en el contexto presente. Y de esa manera, con el favor de Dios, terminaremos estas reflexiones y este retiro. Entonces, vamos con la parte personal. La consigna está en tinta azul arriba. Pasar de distribuidores a testigos. ¿Qué llamamos aquí un distribuidor? Pues, lo que sucede en una tienda o en un supermercado, una persona puede vender mucho de un producto que no usa, o que no le interesa, o que incluso no le gusta. Me acuerdo una tienda de barrio que había, en lo que fue mi casa de infancia y cerca, había un señor que vendía mucha cerveza, pero él no se tomaba nunca una cerveza, no le gustaba, pero por supuesto, él necesitaba y aprovechaba el dinero de vender esa cerveza. Entonces, a veces uno puede ser un distribuidor. Es decir, uno pasa a otros algo que supone que les gusta, que puede ser bueno, pero algo que realmente no nos impacta, algo que realmente no hace toda su obra en nosotros. Parece que los apóstoles vivieron la experiencia de mecanizarse, a pesar de que su tiempo con Jesús fue relativamente corto, ya empezaban a rutinizarse y a mecanizarse. Eso se nota en el caso de un exorcismo que iban a hacer y resulta que el demonio no salía. Ellos ya como que estaban en una fórmula un poquito mágica, ¿no? Bueno, en el nombre de Jesús, váyase, y ya listo, se fue el demonio. Pero resulta que alguna vez, ni con nombre de Jesús, ni sin nombre de Jesús, salía ese espíritu malo. Y cuando ellos le preguntan a Jesús por qué no pudieron expulsarlo, Jesús les recuerda la dimensión interior. Es que esto no es simplemente decir unas palabras, es que esto es con oración, es que tienes que mantener abierto el canal interno de tu corazón al corazón de Dios. El poder no está en unas palabras, el que cree simplemente en el poder de unas palabras cree en la magia, eso es creer en la magia. Y a veces una cierta mentalidad mágica puede llegar a nosotros, sobre todo cuando es necesario tratar con masas, tratar con grandes números, como suele suceder en nuestras obras. Es decir, si uno está en una parroquia que tiene que atender a 40 mil personas, o si uno está con un colegio que tiene que atender a 800 alumnas o mil y tantos alumnos, pues eso ya empieza a ser masivo, porque eso significa que año tras año hay que repetir ciertas actividades, y es muy fácil rutinizarse, y cuando uno se rutiniza pasa a ser un distribuidor. Es decir, ya uno empieza simplemente a repetir de un modo mecánico ciertas cosas. Yo sé que la tecnología puede ser nuestra gran aliada en muchas cosas, por eso precisamente estas predicaciones las grabamos en formato de audio en MP3, las grabamos en alta definición en video, y sí, la tecnología ayuda muchísimo. Pero también la tecnología puede ser enemiga. Enemiga, por ejemplo, porque uno para dar una catequesis de primera comunión, fácilmente puede tener ya los videos de primera comunión. Entonces, toda mi labor de evangelizador es pichar tres botones, y ya evangelicé. Entonces, nos volvemos como los apóstoles, en el sentido de que ya es algo completamente mecánico, es algo automático. Ya tengo mis videos de primera comunión, los cuales me sirven para todos los años, o por lo menos para una gran cantidad de años. Ciertamente, un video puede hacer mucho bien y puede exponer con mucha claridad, sin que quede ningún tema importante por fuera. El video puede ayudar mucho, pero a veces, de ser herramientas complementarias, se convierten en protagonistas. Y entonces, el computador es el protagonista, la tecnología es la protagonista, el video es el protagonista. Y en la medida en que la tecnología se vuelve protagonista, se cumple el dicho de McLuhan, que decía, el medio es el mensaje. Lo cual quiere decir que la gente queda simplemente fascinada por la combinación digital de recursos, pero no queda fascinada por Cristo, ni queda fascinada por la gracia de Dios, ni queda fascinada por la hermosura de un buen arrepentimiento. Entonces, la tecnología tiene sus trampas. Yo, personalmente, he tratado, tal vez lo habré logrado en una cierta medida, he tratado de luchar contra eso, y por eso no soy tan amigo de reemplazar completamente al ser humano con un dispositivo. Me parece que dentro de una intervención, dentro de una catequesis, un 10%, máximo un 20%, podría estar, llamémoslo así, automatizado. Pero la gente tiene que ver tus ojos. La gente tiene que ver si tus ojos brillan cuando tú pronuncias el nombre de Jesús. Eso hay que verlo. A mí me llama la atención, Yo observo mucho, procuro observar mucho a nuestra gente joven porque todos sabemos que la evangelización de la juventud y la manera como llegue Cristo a las nuevas generaciones es simplemente el determinante del futuro. Lo que se haga o se deje de hacer en ese campo determina lo que será la iglesia. Entonces, yo miro mucho, especialmente a los muchachos, las muchachas, y todos sabemos que son fanáticos de la comunicación, el chat, el SMS, el Facebook, el WhatsApp y todos estos recursos. Pero uno observa, particularmente en las niñas, pero igual en los muchachos, uno observa que ciertas cosas, ciertas cosas las tienen que decir en persona. Por ejemplo, cuando una muchacha le va a contar a su amiga que tiene novio por decir algo, eso no se lo pone en un WhatsApp. Tampoco la sienta y le dice, mira esta película. No, ella tiene que manotearle y tiene que abrazarla y tiene que llorar delante de la amiga y tiene que decirle que se siente que no le cabe el corazón en el pecho y gesticula. ¿Por qué? Porque el amor es expresivo de por sí. Sería muy rara una joven que, para contarle a su amiga, compañera de salón, para contarle a su amiga que se ennovio, le mostrara, mira, estas son las fotos que él me mandó. No, tiene que decírselo personalmente. Porque no se nos olvide que la tecnología lo que intenta es aproximarse a la experiencia comunicativa plenamente humana. Entonces, el audio nos acerca al tono de voz, al énfasis, a la inflexión, a la sorpresa que precisamente se expresa con una voz. Luego, el video entonces añade el gesto que la persona hizo, la sonrisa que puso, ese tipo de cosas. Pero, indudablemente, la comunicación plena es la comunicación que se da con todo nuestro ser. Por eso, ese lema, yo creo que tenemos que tenerlo muy claro, de distribuidores a testigos. No es solamente el tema de la tecnología, ese es uno. Pero no es solamente el tema de la tecnología. Está también el tema de lo que mencionábamos como tentación para los agentes de pastoral. Es el tema del nuevo averroísmo, el neo-averroísmo. Averroes fue un pensador árabe, por allá como del siglo XI, XII. Y resulta que Averroes, pues era musulmán. Como musulmán, él tenía que respetar unos principios de fe. Pero era un hombre muy curioso. Era una mente supremamente inquieta y a él le atraía muchísimo la física y, sobre todo, la filosofía. Fue un gran lector y estudioso de Aristóteles. Entonces, este hombre estaba como dividido, Averroes, porque, por un lado, él tenía que mantener los principios del Islam, que son completamente apodícticos, inalterables, firmísimos. Pero, por otro lado, su mente inquieta volaba con las sugerencias y con las afirmaciones del filósofo Aristóteles y seguro algunos otros autores. Entonces, Averroes, para tratar de conciliar esas posibles discrepancias entre los dichos de Aristóteles y la fe musulmana, sacó una teoría y es que había una verdad, que era la verdad de la fe, llamémosla la verdad religiosa, y había otra verdad, que era la verdad filosófica, y que sencillamente uno tenía que aprender a saber en qué clave estaba hablando. Entonces, por ejemplo, el mundo es eterno, pues, según la verdad filosófica, sí. Según la verdad musulmana, no. Entonces, era un hombre que tenía siempre dos respuestas, según y según, pero no terminaba de conciliar esas dos respuestas. A eso se le llama averroísmo, es una especie de esquizofrenia intelectual en la que se conservan verdades que son incompatibles o que son contradictorias. Bueno, con ese concepto de averroísmo, entendamos cuál es el neo-averroísmo. El neo-averroísmo es esa misma tendencia a conservar verdades en contraste, verdades contradictorias, que por supuesto no pueden ser ambas ciertas, afirmaciones, digo mejor, contradictorias, pero a ambas se les llama verdades, conservarlas ambas dentro de la propia vida. Y esa vimos que es una de las tentaciones de los agentes de pastoral. Porque entonces el agente de pastoral sabe que Cristo, pues, Cristo nació de una relación sexual entre José y María, pero eso no se le puede decir a la gente. Entonces, se empieza a manejar un averroísmo. Si estoy en un coloquio de teólogos, pues ahí abiertamente hablamos de cómo Cristo fue engendrado en una relación sexual. Pero si estoy en la Basílica del Señor de los Milagros, o si estoy en la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, y hay cinco mil personas congregadas, pues ahí tengo que hablar de la virginidad perpetua de María, porque si no, ¿cómo voy a ser? Eso es averroísmo. Eso es mantener dobles discursos. Y si uno examina la actitud de esos agentes de pastoral, pues lo que le está sucediendo a esa persona es que no cree de corazón lo que le dice a la gente. Lo está simplemente distribuyendo. Sabe que para consumo popular toca seguir diciendo que hubo una concepción virginal. Pero eso es para consumo popular, porque eso es lo que la pobrecita gente logra resistir. Los oídos de la pobrecita gente no soportan la verdad dura. En cambio yo, que ya soy crecido, yo que ya he estudiado, yo que ya tengo toda una preparación, entonces yo sí puedo soportar esa verdad. Fíjate que esa manera, que es sumamente arrogante, esa manera de pensar, sumamente presuntuosa, porque automáticamente pone al predicador como unos 800 metros por encima del pobre pueblo que no entiende nada. Eso convierte al predicador en un distribuidor. Es decir, yo le tengo que seguir sosteniendo la caña, como decimos en Colombia. Tengo que sostenerle la caña a la gente, pero yo no creo eso. Es decir, yo no voy a meter mis manos al fuego por decir que Cristo está en la Eucaristía, que resucitó corporalmente. Ni se sabe, tal vez sí, tal vez no. Y algunas veces se juega a unos lenguajes ambiguos que finalmente dejan a la gente más confundida o menos formada de lo que se esperaría. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo uno puede concentrarse en una labor de puro distribuidor. Un tercer ejemplo que quiero dar es lo que a veces sucede cuando nuestras comunidades religiosas toman opciones pastorales por la evangelización. Todos sabemos que en la época de la colonia había un dicho que tenían aquí los alemanes, los alemanes que tenían aquí los españoles con su encomienda, ¿no? La institución esa de la encomienda. Entonces, había una cantidad de leyes que salían por allá de las cortes altas de España. Venían unas leyes de respeto al indígena y no sé qué. Y el lema que había era las leyes se acatan, pero no se cumplen. Y eso pasa también en las comunidades. Entonces, la Madre General con su consejo ha determinado, ah, bueno, muy bien, allá ellas determinan muchas cosas, nosotras aquí seguimos haciendo lo que a nosotras nos parece. La provincial con su consejo declaró la provincia en estado de misión y tenemos que evangelizar. Sí, 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 perfecto. Sí, muy bien. Ahí queda enmarcado el papelito. Y entonces, hay gente que es muy buena para enmarcar los papeles que llegan. Tienen todo enmarcado. Todo lo que llega allá de la curia provincial, ahí está todo enmarcado, pero nada está obedecido. Es esto mismo, ¿no? Es decir, hay unos mecanismos de distribución, pero los corazones siguen fríos y la gente no termina de conectar. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en las comunidades religiosas. Uno observa, les digo porque nos pasa a nosotros, eso es lo bueno de hablar en familia, que sabemos que tenemos situaciones semejantes. Entonces, las actas del capítulo provincial dicen una cantidad de cosas absolutamente maravillosas. Luego va uno a las comunidades locales y se da cuenta que está debidamente enmarcado, ¿no? Hay gente que es muy buena para ponerle marcos a todo eso. Y como todos ya utilizamos un vocabulario parecido, entonces, bueno, visión y misión. Y ahí está bien enmarcado, junto con una foto del maestro de la orden, que siempre queda con cara de asustado, no sé por qué. Luego otra foto del provincial. Entonces, ya se siente uno como en las comisarías de la policía que tienen la línea de mando. Entonces, así sale también el papa, el maestro de la orden, el provincial. Ahí está toda la línea de mando. Todo está enmarcado, todo está en orden. Pero la vida y los corazones y las actitudes. Entonces, ese es otro problema. Entonces, tenemos tres síntomas de lo que significa ser distribuidores. Distribuidor es el que se apoya tanto en la tecnología que ya evangeliza sentado oprimiendo botones. Distribuidor es aquel que vive el neo-averroísmo. El neo-averroísmo es, yo no estoy convencido, pero no voy a pelear, ni me voy a arriesgar a que me suspendan mi licencia de sacerdote. No, no, no. Ya si yo estoy en un petit comité, ya si yo estoy ahí en mi grupito, ya si yo celebro una eucaristía, que hay sacerdotes que siguen celebrando eucaristías por allá en apartamentos con sus amigos. Entonces, ya eso, ya en el apartamento con los amigos, ya la eucaristía es otra cosa. Ahí sí, por fin, es la cena fraterna que yo quería hacer y ahí es donde yo soy el dueño de la liturgia. Porque esa es una gran tentación del sacerdote. Se convierte en el dueño de la liturgia y entonces él mismo es un Vaticano chiquito. Él tiene su congregación para la doctrina de la fe, tiene su congregación para el culto divino y él mismo se da dispensas y todo funciona a escala personal. Y también uno es distribuidor cuando uno reparte los papeles y enmarca la misión y la visión y celebra las actas del último capítulo provincial o general. Pero, ¿cómo está llegando eso a las personas? ¿Qué es lo que nos hace falta para superar esto de ser solamente distribuidores? Yo creo que lo que principalmente nos hace falta es un diálogo de mayor profundidad. Siempre tendrá que ser en una gran humildad y caridad. Pero yo me acuerdo cuando tuvimos esos problemas tan graves que ustedes conocieron porque lo supo todo el mundo, esos problemas nuestros en la universidad y el rector que no quería salir y tenía ahí una cantidad de gente que lo apoyaba, laicos y frailes. Bueno, eso fue una cosa muy difícil. Esos años fueron muy tensos para nosotros. Yo me acuerdo que un buen sacerdote, ya bastante mayor en esa época, hizo la pregunta obvia. Dijo, refiriéndose concretamente a ese rector, dijo, bueno, pero en 10 años, en 15, en 20 años, no ha habido un provincial que siente a ese rector y hable de corazón a corazón para preguntarle, por ejemplo, ¿usted cree? Porque es que a veces las cosas son de ese tamaño. Acuérdate que ya tuvimos en este convento el caso de un fraile que iba avanzando en sus estudios de teología sin fe. El hombre no creía en la Eucaristía ni nada, pero ya él estaba preparándose para su neoaverroísmo, ¿no? Ya él se estaba preparando para sostener un discurso cuando tiene que hablarle a la gente sin creer en eso, más o menos como un oficio. Observa que el neoaverroísmo, esa división de pensamiento, era exactamente la característica del sacerdocio pagano entre los romanos. El emperador asumió, en cierto momento, asumió el oficio de Pontifex Maximus, que era un oficio sacerdotal. Entonces, en el Imperio Romano, el emperador era el sumo sacerdote y el Pontifex Maximus o el sumo pontífice dentro del Imperio Romano tenía que hacer unas ceremonias. Pero esos tipos no creían en nada, a ellos no les importaba eso. Ellos sabían que tenían que hacer esa ceremonia, que tal día toca matar tal animal. Bueno, ¿qué tengo que hacer? No, pues usted le mete el cuchillo por acá. Bueno, listo, meto el cuchillo. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Ahora usted junta las manos y sube los ojos al ser humano. Ahora, ¿qué más hago? Era eso. Era una cosa que había que hacerla porque era la manera de mantenerse en el oficio. Entonces, esto requiere diálogo de corazón a corazón. Tenemos que vencer la superficialidad. Pero no es el único enemigo. No es sólo vencer la superficialidad. Tenemos que vencer una idea que se ha metido mucho, que viene desde el norte. Viene del norte, de toda esa Alemania y Escandinavia y Reino Unido y Estados Unidos. Y es la idea de la privacidad. Cada vez hay más cosas que son mi vida privada. Eso es mi vida privada. Entonces, cada vez es más difícil entrar en un diálogo de corazón porque los frailes y los seminaristas y los sacerdotes y las religiosas tienen una cantidad de cosas que son de su ámbito. Son, esto es de mi ámbito, eso es de mi vida privada. Entonces, en esos temas no se puede entrar. Y cuando una comunidad no puede entrar a hablar ciertos temas con un religioso, ¿eso qué significa? Cuando un obispo no puede hablar de ciertos temas con un sacerdote, ¿eso qué significa? Normalmente, eso significa que esas son las áreas donde hay más problemas. Entonces, hay una cantidad de obispos que le tienen miedo a sus sacerdotes, tienen miedo a abordar con el sacerdote si realmente cree o no cree, si realmente acepta o no acepta, si realmente está o no está en una situación irregular. Esos temas no se tocan y cuando se tocan sucede el fenómeno de la olla a presión, se han acumulado tantas cosas que el estallido es brutal. Entonces, se empieza a crear un correo de las brujas, se empieza a crear un malestar porque no se sabe si tal hermana parece que, no sé, hay como cosas hay raras en esa administración, no sé, hay unas cuentas como que no cuadran, pero, ¿quién se mete con ella? Usted sabe cómo es ella y tenemos casos de personas que desvían fondos y tenemos casos de personas que tienen graves problemas en su afectividad, yo conocí el caso en otra comunidad, una hermana muy prestante, muy conocida en la sociedad de ese lugar, resulta que esta hermana que era rectora de un gran colegio, pues empezó a enamorarse de un padre de familia, el cual parece que le ponía mucho cuidado entonces ese padre de familia tenía que asesorar todos los programas del colegio, claro, cuando la gente veía que ese padre de familia entraba y no salía a esa oficina y pase y pase tiempo y tenía que venir todas las semanas pero que es todo lo que tiene que hacer, entonces empieza el correo de las brujas, empieza la murmuración, pero es que ese tema no se puede tocar con ella porque es que usted sabe cómo es, entonces nadie podía hablar con ella, no hubo modo de que se hablara con ella, bueno, eso fue un escándalo horrible porque al final las cosas terminan saliendo, o sea, usted imagine lo que significa que ese padre de familia tiene una niña en ese colegio, la rectora involucrada, un escándalo, una cosa, tienen que mandarla para otro país, no, eso fue lo más doloroso, pero ¿por qué se agravó tanto? porque nadie le puede hablar, es que no hay manera de hablarle y cualquier persona que vaya a decir, no, hermana, aquí todos somos muy maduros, esa es la otra palabra que tenemos, es que todos somos aquí tan maduros, pero tan maduros que yo no sé si ya estamos volviéndonos venezolanos o qué, nos volvemos tan completamente maduros, tan absolutamente maduros que somos intocables, como somos maduros yo no me tengo que meter en si usted reza o no reza, como somos maduros yo no puedo meterme en si usted cumple o no cumple los votos, claramente la hermana está en desobediencia, pero ella sabrá, aquí todos somos adultos, entonces nos inventamos una serie de vericuetos mentales, una serie de laberintos mentales para no llegar a un encuentro real, esto sucede en las comunidades, esto sucede en los seminarios, esto sucede en las diócesis y únicamente cuando el problema estalla con una violencia salvaje, entonces todo el mundo se pregunta ¿y por qué nunca se hizo nada? ¿esto requiere entonces qué? Esto requiere una tarea que simplemente es heroica, especialmente para los órganos de gobierno y concretamente para los superiores, es una cosa muy difícil porque cualquier intento de entrar va a ser rechazado y va a ser tratado incluso como una agresión, me contaba con lágrimas en los ojos la provincial de una comunidad diferente, me contaba, yo procuro no dar ejemplos de la misma comunidad, me contaba con lágrimas en los ojos, me decía mire, todo lo que yo le diga a la hermana fulana de tal, todo ella lo toma como una agresión, mira que te parece si te enviamos porque toca así con mucha diplomacia, te parece, tú estarías dispuesta, tú podrías hacer mucho bien si vamos a tal parte y usted por qué me ataca, usted por qué me ataca, por qué me ha declarado la guerra, entonces se necesita una fortaleza que solamente puede venir de la unión con Jesús para abordar ese tipo de cosas porque inmediatamente la tentación ¿cuál es? yo que me voy a meter con esa serpiente enchipada, yo no me meto, yo la dejo ahí quietecita y entonces hemos tenido casos en mi comunidad de frailes que son serpientes enchipadas, entonces te queda quietecito y cuando llega el nuevo provincial bueno ahí le paso esa caja y que tiene esa caja, no pregunte, tenga ahí la cajita y la cajita es una serpiente enchipada, es decir un problema que nadie le ha podido meter, muela, un problema con el que nadie se ha querido meter, bueno y que paso con el patrimonio no se que y al fin eso se vendió, no se vendió, que paso con eso, cállese, cállese, meta eso en otra cajita, entonces claro cuando una persona va a recibir su oficio provincial, recibe su oficina, recibe, pues todo lo que necesita para su trabajo y también recibe unas cajitas cerradas que vienen ahí como unas cuerditas y que son todas las serpientes enchipadas que han ido pasando a veces por varias generaciones, yo espero, yo no conozco tanto la comunidad de ustedes como para saber si eso sucede, pasa mucho, poquito o nada, pero yo les cuento lo que estadísticamente he visto que sucede y entonces de provincial a provincial se van pasando y a veces y a veces sucede lo mismo en las diócesis, tenemos este sacerdote con este caso, eso se está ahí tramitando poco a poco, usted sabe que no es fácil y entonces ahí duran unas cajas encerradas y por supuesto esas cajas encerradas aunque están cerradas apestan y aunque están cerradas difunden su veneno y ese veneno anestesia, desanima y paraliza a las personas que están cerca y luego dice uno oye, ¿qué pasa con la nueva evangelización? pues con la nueva evangelización pasa que la gente está la una artrítica, la otra dopada, la otra ausente, la otra medio dormida, entonces se devuelve, volvemos a lo que comentábamos en una de las primeras predicaciones, ¿cómo va la iglesia a responder con agilidad? ¿cómo vamos a alcanzar la agilidad necesaria? muy difícil, sugerencias concretas en el plano personal, reconocer el lugar del querigma en mi vida, sabemos muy bien la estructura del querigma, el anuncio de la gracia que nos rescata del pecado, la abundancia del amor de Dios que se hace presente en Jesucristo, el llamado al arrepentimiento y la acogida de ese amor. Pregunta, ¿esto está vivo? ¿está vivo en mí esto? Uno de los pasajes que más me gustó de Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, es cuando él dice, la profundización en el querigma no nos aleja del querigma, porque es que a veces que esa es la semilla del neo-averroísmo, a veces se toma esta idea que eso de la conversión y que uno llora por el pecado y ahí se confiesa, y esas son cosas más o menos para las novicitas que son piadosas, pero yo, por favor, por favor, ya yo con los años que tengo para estar yo lloriqueando por el pecado, pues es una desgracia que nosotros hayamos perdido la capacidad de llorar por el pecado, porque los grandes santos que yo he conocido les dolió el pecado toda la vida, el pecado personal y el pecado del mundo, si a ti no te duele el pecado, esa no es una señal de que estés bien, esa no es una señal de madurez, esa es una señal de frialdad y de dureza de corazón y en ninguna parte la Biblia considera una virtud que tu corazón se haya vuelto insensible a los intereses de Dios, entonces reconocer el lugar del querigma es reconocer que esa es no sólo la fuente primera en términos cronológicos sino que es la fuente primera en términos ontológicos, es decir, en eso me apoyo yo, de eso vivo, después de todo lo que había aprendido de teología el apóstol San Pablo con sus estudios escriturísticos, su experiencia pastoral sus larguísimas horas de oración sus tiempos de discusión su compartir con otros misioneros Pablo decía yo no me aprecio de saber nada sino sólo Cristo crucificado tenemos tenemos que preguntarnos eso porque a veces la vida académica a veces la tarea burocrática nos anquilosa y entonces después del tercer posgrado ya uno llora menos ya uno llora menos ya le duelen menos las cosas porque uno considera que esas son etapas superadas yo yo oí de un sacerdote Dios lo haya ayudado que decía no pues esos esos fervorines decía él no esos fervorines están bien para para un postulante para un prenovicio no tal vez un novicio están bien esos fervorines pero ya pasa el tiempo y uno no está para eso no ya uno se convierte en que en un administrador frío en un distribuidor ya uno es simplemente un gerente que reparte recursos San Pablo tenía un miedo muy grande cuando dijo no sea que habiendo predicado a otros quede yo mismo descalificado o sea que él se daba cuenta de este peligro se daba cuenta que uno se puede volver un distribuidor y uno reparte y reparte y se queda sin su parte entonces reconocer el lugar del querigma en la propia vida donde estoy yo donde estoy yo frente al querigma segundo el vocabulario cristiano que queremos decir con esto el vocabulario cristiano todo surge de una pregunta que me hicieron no hace mucho en esta actividad hermosa con el monasterio madre de Dios allá en Corea comentando precisamente sobre la desorientación teológica y tantos autores me decía una de las hermanas habiendo tantos autores que tienen cosas buenas pero también cosas cuestionables y habiendo tantas obras que francamente no son edificantes quizás tienen algo rescatable pero no son edificantes yo por ejemplo no le recomendaría a nadie salvo para un estudio crítico teológico yo a nadie le recomendaría una obra de pagola no le va a ser bien no le va a servir le puede dar erudición y si es una persona que está trabajando en temas de teología le ayuda a ver los problemas del planteamiento cristológico y para eso puede servir pagola pero no es para consumo masivo no le va a ayudar a nadie realmente entonces bueno como hace uno para orientarse vocabulario cristiano yo aprendí esto precisamente conocí este criterio precisamente en un estudio que me tocó hacer sobre el hombre Anthony de Melo para mi Anthony de Melo es uno de los mejores escritores que yo he conocido me parece que el hombre tiene una narrativa y tiene un brillo intelectual impresionante el único problema es que no es cristiano pero pero como escritores es simplemente magnífico entonces me ponía a mirar las obras de este hombre la manera como escribe y trataba de buscar cuál es el criterio para decir que esto realmente no es cristiano así es cristiano entonces empecé a notar lo que yo echaba de menos eso es lo que significa vocabulario cristiano que he hecho yo de menos si yo me pongo a leer una obra de Anthony de Melo yo leo la obra completa y me doy cuenta que el hombre nunca mencionó por ejemplo el sacrificio de Cristo entonces yo digo oye espérate el sacrificio de Cristo si vamos a la escritura es importante o es accidental o es colateral y es evidente que en los evangelios el sacrificio de Cristo es absolutamente relevante es que se nota sobre todo en el evangelio de Juan exactamente la mitad del evangelio de Juan está dedicado a dos días o sea tú calcula un libro vamos a suponer un libro que tiene ochenta páginas y de esas ochenta páginas cuarenta páginas describen treinta y tres años y las otras cuarenta páginas describen dos días hombre eso me dice algo sobre la importancia de lo que pasó en esos dos días si se necesitan dos días para contar todo eso es que el exquisito detalle que tiene Juan en su relato de la pasión que leímos precisamente ayer el exquisito detalle está mostrando que para él todo era significativo por ejemplo seguramente ustedes se dieron cuenta que Juan es el único que explica por qué Pedro se vio en la situación de negar a Jesús mire toda la explicación que da Juan es que había uno que era amigo del sumo sacerdote entonces lo hicieron pasar allá como a esa especie de posada y cuando él había entrado entonces pidió permiso para que entrara Pedro porque era invierno y hacía mucho frío y entonces por eso este pensando en que Pedro no se enfriara lo llamó para que entrara el pobre Pedro yo creo que nunca le agradeció eso porque pasó una experiencia muy amarga según vimos pero por qué Juan se pone a dar toda esa explicación que hacía frío que había una puerta que este era amigo no sé qué porque esos acontecimientos quedaron tan grabados en su corazón y todo le parece tan importante pero tan importante que tiene que explicar hasta cuándo se abría la puerta esa Juan abunda en unos detalles impresionantes cuando va a contar la curación de aquel paralítico de la piscina de Betesda dice el lugar tenía cinco pórticos ¿por qué no seis? ¿por qué no siete? porque así es uno cuando ama cuando una persona ama recuerda los detalles a una mamá nunca se le olvida el color de los ojos de su bebé nunca se le olvida cuando fue que le salió esa fiebre tan terrible que los hizo correr para urgencias cuando uno ama está pendiente del detalle pues la mitad del evangelio de Juan está dedicada a esos detalles y ahora me encuentro una obra de uno que es sacerdote y que es católico y que despliega trescientas páginas sin mencionar nada ahí hay una incongruencia ¿qué está pasando ahí? entonces digo bueno tal vez esta es una obra que está dedicada a otro aspecto de la vida cristiana o de la vida humana no es una obra que tiene propuestas y es una obra que anuncia salvación pero la salvación que anuncia la anuncia en términos orientalistas en términos zen el centro para Anthony de Melo es la iluminación y la iluminación es un acto intelectual por el cual yo descubro la complejidad del mundo y descubro que mi integración en la complejidad del mundo sucede por vía de sencillez ese es más o menos el evangelio de Anthony de Melo la iluminación es el descubrimiento de la complejidad e interconectividad del mundo y de cómo a través de la sencillez yo me integro en esa complejidad y así logro una vida plena ese es orientalismo eso tiene bastante olor y sabor de budismo zen y para sorpresa mía tiene bastante parecido de la filosofía y de la religión shinto que tiene su principal foco en Japón tiene unos grandes parecidos esa es la propuesta o sea no es que él no tenga propuesta es que su propuesta no es cristiana si la tiene y continuamente está hablando de un maestro y de un ashram o sea como un monasterio y en el monasterio el maestro enseña a los discípulos y los discípulos aprenden del maestro y los discípulos un día llegan a la iluminación pero la iluminación no llega por la cruz la iluminación no llega por la sangre la iluminación no tiene nada que ver con el bautismo la iluminación no tiene nada que ver con la iglesia la iluminación no tiene nada que ver con el martirio ni con los santos la iluminación no tiene nada que ver finalmente con Cristo a lo sumo a lo sumo Cristo es uno uno de los iluminados uno entre muchos en esta vida ha habido muchos iluminados uno de esos iluminados es Cristo bueno yo tomo ese mensaje de este autor y me voy a las páginas de la escritura y digo esto casa o no casa y la respuesta es obvia entonces mi criterio por favor para los noviciados para las lecturas espirituales cuiden mucho de caridad las lecturas espirituales en los primeros años de formación cuiden mucho eso yo tuve una bendición absolutamente inmerecida absolutamente inmerecida Dios en su providencia me condujo me lanzó de cabeza a la enseñanza de Santa Catalina de Siena eso sucedió en el noviciado jamás podré agradecerle suficientemente al Señor el bien que me hizo doctora de la iglesia no es que sea ni la única ni la principal pero es doctrina seria segura es concorde con nuestra fe entonces entre Catalina de Siena y Tomás de Aquino realmente lo mejor después de la Biblia lo mejor que yo he bebido de espiritualidad lo he encontrado en esos autores pero que pasa si un novicio lo primero que encuentra es una cosa que lo indigesta o que lo confunde o que lo lleva a que la meditación se nie el dejar la mente en blanco y no se que cosas eso tiene repercusiones eso es como torcer al árbol desde pequeño entonces hay que tener mucho cuidado con lo que sucede ahí con que criterio se puede depurar una biblioteca no necesariamente para hacer una hoguera no llegamos hasta esos límites pero si para tener claridad y si para saber que recomendar sobre todo en las primeras etapas vocabulario cristiano en este libro aparecen que lugar tiene la cruz aquí a ver dentro de este retiro espiritual que lugar tiene la sangre dentro de este retiro espiritual o dentro de este libro o dentro de esta película la gracia el amor cristo la iglesia los santos si no aparece ese vocabulario si ese vocabulario básico no aparece o es disimulado no nos digamos mentiras por favor no nos engañemos es entretenido como pasa con este otro señor Anselm Grün que escritor tan magnífico uno se le van las páginas una tras otra tras otra porque el tipo realmente sabe hablar y las traducciones repito son magníficas pero yo paso y paso páginas y resulta que ya llevo 70 páginas y este hombre me habla de reconciliación pero no es reconciliación por Cristo ni en Cristo este hombre me habla de paz pero no es la paz que viene de recibir el perdón de Dios no él me está hablando de la paz y de la reconciliación en perspectiva psicoanalítica yunguiana Carl Jung de eso es de eso es de lo que me está hablando entonces si yo llevo 80 páginas de un libro de espiritualidad y no aparece ni la mente de la iglesia ni la cruz ni la sangre ni la redención ni el don del espíritu pues esa no es mi casa esa no es mi casa si a mí me llevan vendado a una determinada sala y empiezan a hablar unas voces que se parecen mucho a la voz de mi papá a mis hermanos mi cuñada a mi sobrina a mi sobrino yo empiezo a oír unas voces como que se parecen pero están hablando del último viaje al Tíbet y están hablando de los estudios hidrológicos de mi sobrina y yo digo un momento eso no tiene nada que ver con mi familia mi familia no tiene nada que ver con el Tíbet ni tiene nada que ver con estudios hidrológicos las voces se me parecen pero eso no es mi familia mi familia no habla de esas cosas en cambio si me llevan vendado y veo que empiezan a hablar de los estudios que está haciendo que la sobrina aprobó el año con esto que no sé qué ah espérate esos si son mis temas uno tiene que reconocer sus temas uno tiene que saber cuando le están hablando de la familia y cuando lo cambiaron de familia porque porque a uno estos tipos estos tipos lo cambian a uno de familia y entonces empiezan a hablar y hablar y hablar y uno se siente entretenido pues sí uno puede sentirse muy entretenido oyendo las historietas de otra familia pero es otra familia y uno tiene que ser consciente de eso no vamos a tomar una actitud fanática de decir que todo lo del budismo todo lo de la espiritualidad sufí es demoníaco ah que cuento hay muchas cosas que pueden ser buenas utilizables muchas de las historias sapienciales de estas culturas son realmente hermosas son realmente interesantes pero una cosa es una historia sapiencial que uno toma para ilustrar un determinado punto y otra cosa es que a uno lo lleven a un retiro espiritual un retiro espiritual de ocho días y ya vamos en el día número siete y el padre nada que habla de arrepentimiento conversión gracia de Dios don de la sangre Cristo Señor entonces si llevo siete días de un retiro y todo se ha convertido en como alcanzar la paz la serenidad el bienestar las interacciones positivas el pensamiento que te lanza hacia adelante un momentico un momentico todo eso puede estar interesante pero y mi Jesús y donde esta mi Jesús yo hice retiro espiritual para encontrarme con Jesús si llevo siete días de un retiro espiritual y no aparece Jesús y el retiro se acaba mañana hombre ahí estamos graves que una charla dentro de un retiro tenga un énfasis particularmente psicológico sociológico está bien no reñimos con eso sabemos que la gracia supone la naturaleza y que por tanto hay que hacer algunas aclaraciones y exposiciones sobre la naturaleza humana pero eso de que ya se va a acabar el retiro espiritual y el padre todavía sigue hablando el padre o la persona encargada todavía sigue hablando de como tenemos que encontrar interacciones positivas así como tenemos que tener un pensamiento optimista y como nuestro cerebro lo determina todo y terminó el retiro muy bueno el retiro que bueno ese padre momentico y donde quedaron los intereses de Dios que es lo que vamos a ver en este punto gratuidad del encuentro personal esto lo destaca también el Papa Francisco ustedes saben que el Papa Francisco desde joven sacerdote él se acostumbró a dedicar buen rato a la oración personal con el rosario y con la adoración al Santísimo y él habla de esto la gratuidad del encuentro personal tiene que ver con las siguientes cosas oiga yo le pierdo tiempo a Dios pierdo entre comillas yo le pierdo tiempo a Dios o yo le mezquino ese verbo que a veces se utiliza en unas partes de Colombia o yo le mezquino el tiempo a Dios yo le mezquino es decir yo le limito el tiempo a Dios cuando fue la última vez por ejemplo este criterio que me parece tan bonito me parece hermoso donde es que está yo lo tenía aquí mire este criterio cuáles son mis detalles de amor para con él o sea realmente estamos estamos enamorados de Jesús o no estamos enamorados de nadie porque es que cuando yo veo los santos que son un criterio tan importante para nosotros cuando yo veo los santos yo veo que esa gente tenía unos detalles tan preciosos Francisco de Asís cuando iba en sus caminatas ya iba llegando a un pueblo apenas asomaba la torre del campanario con la cruz el hombre caía de rodillas te saludamos oh cruz y te bendecimos te saludamos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo esa frase entiendo yo que viene San Francisco de Asís el tipo era un romántico un enamorado veía la cruz a ocho kilómetros de distancia entre las brumas pero si ya es la cruz es la cruz de mi amado de rodillas ante la cruz de mi amado uno no tiene que hacer necesariamente eso pero uno si tiene que preguntarse y mis detalles los míos cuáles son que él tenía esos y yo no los tengo que repetir pero los míos cuáles son usted que usted le escribe alguna vez le ha escrito alguna vez una poesía a Cristo no yo únicamente le escribo poesías a mis sobrinos yo le escribo poesías al dolor del pueblo pues está bien pero y para Cristo que tiene usted para Cristo cuáles son sus detalles de amor con Cristo con la iglesia con la eucaristía usted tiene algo con sus fundadores usted tiene alguna expresión de amor de amor no simplemente de protocolo no porque uno es un distribuidor usted tiene expresiones de amor de conexión emocional y viva con su fundadora con su fundador tiene esa conexión o no o es simplemente el primer gerente general que tuvo esta compañía porque hay veces que se establece una relación así de muerta entonces eso es lo que tiene que ver con la gratuidad del encuentro personal esto es para la renovación personal uno tiene que preguntarse cómo está uno en esto el tema de las postrimerías que es un tema precioso en la predicación de San Agustín me encanta cuando San Agustín nos dice oiga qué clase de cristianos somos nosotros que no queremos encontrarnos con Cristo entonces qué lugar tiene dentro de mi vida normal y cotidiana y dentro de mi predicación más normal qué lugar tiene en la muerte el cielo la gloria resulta que el tema del cielo se ha vuelto tan extraño que varias veces en distintos auditorios casi que siente uno que tiene que pedir permiso 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 les voy a hablar de una cosa muy rara muy extraña que no se sabe realmente que se llama el cielo mire quienes son un poquito mayores que me parece que hay algunas personas que tienen esa experiencia y juventud acumulada recuerdan cómo en una época todos los retiros espirituales eran sobre las postrimerías todos y siempre el retiro espiritual tenía que llevar a la persona una consideración sobre la muerte sobre el juicio sobre el cielo por supuesto que hubo exageraciones en eso me decía por ejemplo un fraile en mi comunidad ya mayor refiriéndose a una época todavía anterior me decía miren las predicaciones del padre tal uno uno salía a tomarse una aguapanela caliente para que le volviera la circulación porque este hombre si no mandaba tres veces al infierno al auditorio no había buen sermón tenía que ser la gente tenía que quedar aterrada pálida desconcertada no, no hay que llegar a esos extremos pero si tenemos que preguntarnos por la eternidad y sobre todo tenemos que hacernos esta pregunta tan sencilla pero tan profunda yo si quiero encontrarme con Jesús yo si quiero estar en la casa del padre de verdad lo quiero lo anhelo a ver yo soy de la misma familia de aquella mujer que dijo y tan alta dicha espero que muero porque no muero yo soy de la misma casa de esa señora o yo vengo de otra casa que dice lo que pronunció aquel físico ateo Richard Feynman que aburrimiento morirse lo único que él le veía a la muerte era el aburrimiento para él no había nada más entonces yo soy de la casa del señor Feynman por otra parte un genio eso nadie lo quita yo soy de la casa del señor Feynman o yo soy de la casa de Teresa de Jesús cuando dice Pablo para mí lo mejor es partir yo creo que Pablo era como medio paisa para mí lo mejor es partir partir para estar con Cristo claro Pablo era así medio paisa y entonces decía lo mejor es partir eso es lo mejor pero si puedo servirles bueno está bien pero su corazón estaba ya lanzado por eso dice en la carta a los colosenses como vamos a escuchar en la misa de mañana buscar las cosas de allá arriba eso tiene que ver con esto y Cristo nos dice atesorar tesoros en el cielo que ya eso ya no es vigente ya eso como decía como decía un padrecito que me dio clases a mí cada que quería descartar algo que no le gustaba del dogma de la iglesia decía no ya eso está superado y ponía los ojos así desperto ya eso está superado entonces que lo de atesorar tesoros en el cielo superado ya eso está superado ahora toca es atesorar en interbolsa ¿no? para ver qué es lo que nos va a hacer en interbolsa entonces las postrimerías y esto tiene uno tiene que examinarse oye ¿qué pasó que me anhelo de cielo? y el anhelo de cielo significa muchas cosas significa cómo evalúo yo el dolor la soledad la vejez la enfermedad Hans Kühn que tiene un poco más de 80 años como unos 85 o cosa parecida recientemente decía yo en un momento dado consideraré considero la eutanasia si el tipo está pensando en suicidarse o sea un teólogo que ha escrito él solo o mejor dicho él con su equipo porque ha tenido uno de los mejores equipos de trabajo que se recuerden en el siglo XX él ha escrito toda una biblioteca de teología pero cuando llega a su muerte lo que dice es yo para estar sufriendo no yo mejor me mato ese es el teólogo que ha alimentado a muchísima gente ese es el teólogo ¿dónde están tus postrimerías? no a mí si me ponen a sufrir no yo si me pego un tiro y se acaba este problema a mí que me den una dosis de esas de barbitúricos me duermen y se acabó el problema pero es apenas natural fíjate que tiene que ver con el vocabulario cristiano una persona que nunca ha tenido una reflexión realmente profunda y fecunda sobre la cruz ¿qué puede decir del sufrimiento? lo de Feynman que aburrición que aburrimiento morirse uno qué pesar envejecer qué tristeza envejecer mire la manera como usted envejece la manera como usted se enferma la manera como usted sufre la manera como usted mira la agonía y la muerte eso es lo que muestra si usted es un distribuidor o un testigo porque cuando es usted el que está ahí agonizando ahí no hay nada que distribuir porque uno no puede pasar no puede regar los tumores de cáncer que tiene no puede empezar a repartirlo ¿cierto? los tumores de cáncer están conmigo entonces mi cáncer o mi Parkinson o mi Alzheimer está conmigo y si está conmigo yo no lo puedo distribuir entonces ahí es donde se ve cuál es la fe que sí tengo o que no tengo por eso uno tiene que evaluarse en esto y tenemos que entrar en conversión yo no no le puedo creer una palabra más a Hans King no le puedo creer bueno hace mucho tiempo no le creía para mí el único libro realmente bueno de él es el estudio que él hace sobre el ateísmo en su obra existe Dios ese me parece absolutamente maravilloso y en el libro sobre la vida eterna tiene algunas cosas muy buenas pero ya en el libro sobre la iglesia en el ser cristiano y en otras de sus obras uno dice ¿qué le pasa a este señor? se le están yendo las luces pues no se le estaban yendo se le fueron termina él su vida y la gran conclusión que tiene es pues un día de estos me van a encontrar como un pollo un día de estos me meto mi dosis de barbitúrico si se acabó el problema y seré el primero entre muchos cristianos que optarán por el suicidio asistido entonces ¿dónde está tu fe hermano? eso eso se lo tengo que oír yo a San Pablo ¿qué dice San Pablo? San Pablo dice aunque se deshaga nuestra morada temporal aunque se deshaga esta tienda de campaña casa tenemos ese es el lenguaje de un santo el otro que dice estoy cansado de sufrir los barbitúricos por favor inyectarme no da para más esa es la realidad suya entonces uno tiene que preguntarse esto si uno cree en la casa del cielo si uno cree que cuando se deshaga la morada porque es que la morada ya se nos empezó a deshacer a mí me explicaba mi hermano que sabe de muchas cosas de estas de salud él es odontólogo me decía mire a partir de los 40 años de edad el deterioro renal es irreversible es una sentencia de muerte que todos tenemos el deterioro renal si uno come relativamente sano si uno no se excede y todas las condiciones de una vida saludable eso no realmente no pone problema para los estándares actuales de vida es decir para morir cerca de los 80 90 años de edad pero el deterioro renal es imparable o sea que ya la morada la tienda de campaña ya se está deshaciendo ya ya se está deshaciendo es verdad que hay noticias alentadoras por ejemplo con respecto a la flexibilidad neuronal es verdad que hoy se sabe que el cerebro es mucho más flexible de lo que creíamos eso es cierto esa es una buena noticia pero no todos son buenas noticias entonces yo tengo que preguntarme como estoy ante las postrimerías y esto es de sentarse ante el santísimo esto no es de leer muchos libros esto es de sentarse ante cristo en la presencia de dios sea en soledad o ante la cruz o ante la biblia o ante el sagrario esto es de sentarse y decirle uno a jesús bueno y tú y yo en que quedamos esto no es que es lo que yo le voy a dar a otros el distribuidor yo a ver yo aquí reparto cuando una persona está en su última agonía que dice por favor pónganme el video de la unción de los enfermos yo creo que yo creo que no va a decir eso ahí lo que importa es que como estoy yo con jesús san león magno decía en los sacramentos la carne de cristo nos toca como estoy yo con jesús y esa es la pregunta que uno tiene que hacerse en los retiros espirituales uno tiene que preguntarse como estoy yo a ver como estamos tú y yo finalmente señor jesús y por último el famoso test de la gloria de dios el test de la gloria de dios es este preguntarse a mi me duele cuando se ofende el nombre de cristo a mi me alegra cuando cristo es más conocido no que yo tenga que hacer aquí un juego racional de engranajes en mi cabeza para decir pues si hasta bueno no no la alegría que se siente ver la victoria del señor usted lee una noticia que dice en el estado de colorado en eeuu logró detenerse una legislación que iba a multiplicar los abortos por tres o por cuatro usted lee esa noticia usted siente gozo en su corazón ese es el test de la gloria de dios no que usted se lo invente sino si lo siente si lo siente porque si no lo siente pregúntese cuál es su casa cuáles son las cosas entonces que a usted si le hacen saltar el corazón cuáles son las cosas que a usted si le aceleran el pulso porque llega el momento en el que como decía mi mamá llega el momento en el que hay gente que no se sabe si le circula sangre o melado por esas venas ahí una pasividad una cosa muerta uno tiene que preguntarse a mí que me acelera el pulso a mí me alegran las cosas que suponen la victoria de Jesús que lugar ocupa la palabra conversión en mi propia vida cuando yo me enfrento a un grupo nuevo por ejemplo de alumnas o de pacientes o de campesinos o de profesionales o de jóvenes vocacionables que a veces se dice cuando yo me enfrento a un grupo nuevo tengo aquí en mi cabeza clarito clarito tengo en mi cabeza conversión lo tengo claro porque a veces uno no tiene claro eso y por supuesto si yo no tengo claro como objetivo conversión nada de raro que no suceda no estaba dentro de los objetivos entonces estas son algunas de las claves que nos ayudan a preguntarnos cómo estamos y nos ayudan a renovarnos porque finalmente si uno empieza a reconocer el cari el querigma y si uno entra en el vocabulario cristiano y si uno crece en la gratuidad del encuentro personal y si uno reflexiona con más profundidad y confianza en Dios en las postrimerías y si uno se interesa por la gloria de Dios pues la vida se renueva entonces la vida espiritual de uno se renueva y uno empieza a ser más cristiano dice San Basilio en su famosa amistad con San Gregorio dice para nosotros ellos eran muy estudiosos ambos eran muy cultos pero dice para nosotros ningún título se equiparaba al título de cristiano y yo creo que eso significa muchísimo que uno sienta me estoy volviendo cristiano me estoy volviendo de Cristo no obviamente me estoy volviendo protestante me estoy volviendo cristiano me estoy volviendo de Cristo esa es la conversión y ese es el propósito de nuestra vida religiosa y de este retiro gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me estoy volviendo de los siglos